Yo soy un gringo ¿Qué? ¿Qué? Marigón, ¿no te puedo comer sopa, señor? ¡No! ¡No! ¿Te puedo comer sopa de chocha? ¡Ay, carayo! ¿Dónde estamos? No quiero este lugar. ¡Oh, qué me dice, qué me dice! ¡Ay, de mexican tanco! ¡Tanco! ¡Ah, órale! ¡Ah, esto es muy distractor! ¡Jingala! ¡Oh, we gonna get some reams de pato! ¡Give me some sub- ¡Oh, very nice down- ¡Se subo de la ley! ¡Qué malenquique! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo, Pete, get off my tank, Pete! ¡Yo, Pete! ¡No! ¿Por qué vamos a ir so slow, bro? Pete! Pete, Pete, you can literally get out and run faster. ¡Sobody get out and race this fucking thing! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! i wish i knew italian bro sounds like i do but i don't just learn it bro minga